La Volvusen Race vuelve a sus raíces en el Océano Sur, uno de los entornos más remotos y hostiles del planeta. Las 6.500 millas de la etapa 3 de Ciudad del Cabo a Melbourne están cumpliendo con esa reputación. Después de ocho días en el mar, los siete barcos de la flota han luchado contra olas gigantes junto con condiciones de frío extremo que han puesto a prueba incluso a los navegantes más fuertes del agregado. El MAFRE no era el único equipo que luchaba por mantener el equilibrio entre velocidad y seguridad, algo muy complicado en unas condiciones tan brutales. Durante la semana pasada, Don Fon Race Team lideró, pero perseguido constantemente por el MAFRE. Con la puntuación doble en juego en esta etapa, una victoria consolidaría la posición del equipo español en lo alto de la genera. La semana pasada también vimos al Team Brunel de Bauebekin y al Vestas Eleven Tower Racing de Charlie Enright competir sin descanso por el tercer puesto. Simon Fischer, navegante del Vestas Eleven Tower Racing, tomó la decisión de separarse posicionándose en el medio de una flota ya dividida. El día 4 la flota se precipitó hacia el sureste y las condiciones comenzaron a empeorar. Una enorme borrasca los envolvió trayendo consigo vientos constantes de 30-40 nudos y enormes ondas. Los líderes se adentraron en las típicas condiciones en las que se rompen los barcos más al sur, mientras el Charter State on Plastic de Dikafari siguió un rumbo más al norte, lejos del centro de la borrasca, preservando su tripulación y su barco. Casi una semana después de la salida, los cuatro barcos de cabeza llegaron a la zona de exclusión de hielo de la Antártida. Una medida de seguridad implantada por la dirección de la regata que evita que la flota navegue hacia las zonas donde hay icebergs. El Team Exxonobel sufrió una avería importante dañando su mástil durante una traslochada fuera de control, lo que obligó a bajar la vela mayor y alejar el barco de la zona de exclusión, navegando únicamente con las velas de prueba. I thought we had a good wave to go down and as we were going down and we sent the curl through, basically both slowed up, stopped and I should have pulled out of doing it and you know, the worst part is we pulled the track off the back of the mast. So the plan is hopefully get the track glued back on or screwed back on. Then we've got to repair some batons, some mainsail over the next day or two. Navegando hacia el norte y en condiciones más suaves, el equipo Exxonobel pudo hacer las reparaciones necesarias para volver a la competición, aunque ahora, en la parte posterior del grupo, pero de nuevo a toda velocidad. El Océano Sur ha mantenido su implacable ataque contra los barcos y la tripulación. El estado del mar, impredecible a veces, ha sorprendido a varios regatistas y algunos de ellos han sufrido lesiones importantes. And we were re-stacking the sails on the rail and I was pushing my sail and I fall on the cockpit and I had to twist the arm. I don't know how badly, but right now I can also do nothing with the arm. I was on deck grinding on the A-Persu and a big wave came and I don't know, it was really quick, but I think Pete and I both got smashed to the back of the boat. As I was getting up, I felt that one of the wires had sort of done something inside. I couldn't use my right leg at all, so in the end the guys had to drag me along the deck and then carry me downstairs into the bunk. Para Charles Codrelier y el Don Fon Race Team, defender su ventaja sobre el Mavre seguía siendo difícil, ya que el equipo español ataca sin descanso buscando el liderado. El dúo de cabeza bordea el límite del hielo mientras se tienen constantemente a la vista. It's quite stressful because you have a lot of noise, you're always afraid to break something, you have also a lot of clouds with big gusts, that's where we scare more, especially in the night where you don't see them coming and you're always scared to break something and the race is finished. A medida que los equipos se acercan a la meta de Melbourne, navegan de foro más direct e impulsados por la borrasca. Sin duda, un bienvenido respiro para todas las tripulaciones después de su reencuentro con el Océano Sur.